Música Estamos en el desarrollo de las elecciones para la conformación de nuestro Consejo Comunal. Se aperturó el proceso a las 8 y 45 de la mañana y hasta la presente fecha han sufragado 51 personas. Una situación bien importante a destacar ya que demuestra también que en estos momentos de duras situaciones en donde tenemos el ataque del imperialismo, que tenemos el ataque de muchas formas de quienes de una u otra manera adversan el proceso. Bueno, a pesar de todas las situaciones que nosotros tenemos en estos momentos, las comunidades salen a participar. Que todo es animarse, animarse, ponerse una meta porque la motivación entra en ti mismo. O sea, si nosotros como vecinos nos animamos, transmitimos esa motivación a los otros compañeros que viven a nuestro alrededor y si se puede. Aquí, bueno, con este proceso nosotros hemos visto un renacer de la gente, de las ansias de la gente, de la motivación de la gente para participar aportando soluciones a los problemas que de una u otra manera podemos tener en la comunidad. Y no solamente abordando los problemas, sino también abordando otras iniciativas en deporte, en cultura, todo eso que ha visto la comunidad que pueden impulsar desde su propia fuerza como tal. Estamos con alimentación y defensa al consumidor, salud y personas discapacitadas, ecosocialismo y economía popular. Tenemos educación, cultura y deporte, mesa técnica de agua y mesa técnica de energía y gas. Por supuesto, nosotros hemos dicho que debemos, en los siguientes pasos, después de conformarnos como consejo, participar activamente allí en el territorio con la comuna Taroa, que es el territorio donde nosotros estamos y allí debemos hacer el esfuerzo.